hola hola qué tal cómo están nuevamente en un vídeo más esta vez para hacerles un vídeo tutorial sobre un tema de quizás pocos han escuchado pero el tema se llama el gallo flaco es un tema del país de argentina creo un tema muy alegre y muy bonito por cierto voy a hacer este tutorial esperando también que les guste y como siempre también pidiendo los amigos ahí que le den un like también al vídeo se suscriban también al canal para seguir haciendo más vídeos y también compartan los vídeos eso sería todo el tema y de ahí se vuelve a repetir otra vez más de aquí pasaremos al tutorial para sacar este tema musical amigos tenemos que utilizar la técnica del doble ataque en qué consiste la técnica esta técnica consiste en hacer sonar dos veces la misma nota ya sea 2 rc a mí dos veces y practicando de pocos lento para que puedas obtener lo que quieres no que es el doble sonido a la vez ahí están y así con ataque de lengua amigos para que salga un sonido para acá un sonido lo que queremos no bueno vamos a empezar la canción empieza la nota la voy a hacer despacio vean escuchen observen bien nota por nota para que ustedes también lo puedan sacar ya vamos aquí ah 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 nuevamente ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!